Bien, siguiendo con los ejercicios de árboles binarios, vamos a implementar el predicado balanceado. En este caso, balanceado solo tiene un argumento, que es el árbol. Balanceado será verdad si el árbol, que se le pasa al árbol binario que pasamos como argumento, está balanceado. ¿Qué significa que un árbol esté balanceado? Vamos a verlo con un ejemplo. Un árbol balanceado es aquel cuya distancia entre las alturas difiere como máximo una unidad. Por ejemplo, este árbol no estaría balanceado porque la altura de este nodo, aquí tenemos tanto un hijo de izquierda como un hijo de derecha, aquí tenemos altura 0 y aquí tenemos altura 2. Por lo tanto, la diferencia entre la altura del árbol de la derecha y de la izquierda es mayor que 1. Este subárbol de aquí sí estaría balanceado. El subárbol 2, 3, 4. Sin embargo, para que este árbol estuviese balanceado, necesitaríamos tener aquí, en este caso, la altura del hijo de la izquierda sería 2 y de la derecha 1. Bien, pues vamos a ver cómo se implementa ese predicado. Igual que siempre, aplicamos el principio de inducción y vemos qué sucede cuando tenemos un árbol nulo. Pues un árbol nulo, por supuesto, estaría balanceado porque al no tener hijos no incumple la propiedad de que la altura del hijo de izquierda y del hijo de derecha no sea como máximo 1 para todos los nodos. Bien, en el caso de un árbol binario, ya con nodos, tendremos lo siguiente, la etiqueta la vamos a utilizar con lo que pondremos un guión bajo y ahora pondremos aquí hijo izquierda e hijo derecha. Para que un árbol sea balanceado, tiene que ser balanceado, tiene que cumplir esa propiedad todos los nodos. Entonces, vamos a ver cómo conseguimos esto. Entonces, tiene que ser, esto es muy importante, balanceado, hijo izquierda, balanceado, hijo derecha, y que la altura de la izquierda y la de la derecha no sea mayor que 1. Entonces, necesitaríamos un predicado de altura del árbol que vamos a implementar ahora. Pero, podemos escribirlo ya aquí, como si lo tuviéramos ya terminado. Altura, hijo izquierda es altura izquierda, altura, hijo derecha es altura derecha, y tenemos que escribir que la diferencia no sea mayor que 1. Entonces, podemos poner altura total es, lo que podemos hacer es, como no sabemos cuál va a ser mayor de los dos, es altura izquierda, altura izquierda, menos altura derecha, at tiene que ser igual o menor que 1, y altura derecha, y altura derecha, también tiene que ser mayor o igual que menos 1. O sea, la altura debe estar, la diferencia tiene que estar entre menos 1 y 1. De esta forma, comprobamos que la diferencia entre la altura de izquierda y la derecha nunca sea, en ningún caso, mayor. La diferencia no sea mayor que 1. Ahora vamos a implementar la altura. Y para implementar la altura, igual que antes, aplicamos principio de inusión. Altura de un árbol nulo, sería 0, y altura de un árbol que tiene una etiqueta, un hijo a la izquierda, un hijo a la derecha, será... Entonces, lo que vamos a hacer recursivamente, calculamos altura de la izquierda, hijo a la izquierda, altura a la izquierda, y altura, hijo a la derecha, es altura a la derecha. Lo que tenemos que hacer es quedarnos con el mayor de los dos, y sumarle 1. Entonces, si altura izquierda, la altura izquierda, es mayor o igual que altura derecha, altura total, es altura izquierda más 1. Y aquí ponemos altura total. Y tenemos que escribir otra cláusula. Escribimos otra cláusula para el caso en el que la altura de éste sea mayor que la izquierda. Que será básicamente una cláusula casi de la misma forma. Tendremos que altura de un árbol que tiene una etiqueta, un hijo a la izquierda y un hijo a la derecha, será la altura del hijo a la izquierda, altura izquierda, altura de un hijo a la derecha, altura derecha. Y ahora en este caso, escribiremos que la altura derecha sea mayor o igual que la altura izquierda. En este caso, la altura total será altura derecha más 1. Y aquí escribimos la altura total. Y de esta forma quedaría completado el predicado altura para árboles binarias. Y a su vez, el predicado balanceado, con lo que escribimos anteriormente. Teníamos esto. Y completaríamos con la cláusula para el caso en el que la altura izquierda sea mayor que la altura derecha.